Al menos cinco personas han muerto en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía ecuatoriana, mientras centenares de personas resultaron heridas y detenidas en un conflicto que ya lleva más de una semana. Las protestas están lideradas por grupos indígenas y otros sectores de la sociedad inconformes con las medidas económicas del presidente Lenín Moreno que incluyen, entre otras, la eliminación de los subsidios a los combustibles. Este sábado, se produjeron nuevos enfrentamientos en la capital, Quito, en los que la policía utilizó gases lacrimógenos y mangueras contra los manifestantes enmascarados que se protegían detrás de barricadas de madera y neumáticos en llamas. En un comunicado por Cadena Nacional, el mandatario dijo, vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomas las medidas y operaciones que sean necesarias, según publicó el diario ecuatoriano El Comercio. En un mensaje posterior, la noche de este sábado, Moreno también anunció su disposición a evaluar el decreto que puso fin al subsidio a los combustibles para analizar sus efectos y asegurar que los beneficios lleguen a la comunidad. Además dijo que propondría que las empresas privadas paguen a sus empleados un bono mensual de US$ 20 y aseguró que dialogará con los funcionarios públicos acerca de las medidas que les afectan como la reducción de sus salarios y el recorte de sus vacaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que encabeza las masivas protestas masivas para restablecer un subsidio de combustible, anunció el sábado que decidió aceptar el diálogo con el presidente Lenín Moreno, en lo que se define como la primera señal de un potencial avance en el conflicto. Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el diálogo directo con Moreno, dice el tuit de CONAIE. El viernes, y por primera vez en nueve días de protestas, el presidente ecuatoriano ofreció a la comunidad indígena sentarse a negociar con él sobre el decreto 883, la medida que supone el fin de los subsidios a los combustibles y que, junto a otras reformas, provocó la grave crisis en el país. La CONAIE advirtió este jueves que no detendrá el paro hasta el fin del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, así como la salida de dos ministros del gobierno. El FMI es clave en la actual crisis, pues este organismo ofreció a Ecuador préstamos por valor de US millones, bajo la condición de que el país tomara medidas para reducir su déficit público. Organismos internacionales mostraron su preocupación por la actual crisis, que también ha registrado agresiones y detenciones contra periodistas que realizan coberturas de la situación que atraviesa el país. Se estima que más de 50 periodistas, camarógrafos y trabajadores de prensa de distintos medios y plataformas de comunicación han sido agredidos física y de forma verbal, por parte de policías en su mayoría, y de manifestantes, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa, S&P, según un reporte de la agencia F. Amnistía Internacional, por su parte, pidió al Ejecutivo ecuatoriano detener la fuerte represión de las manifestaciones, garantizar los derechos humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional. La actual crisis política que vive Ecuador, y que ya está teniendo un impacto negativo en la economía del país suramericano, se desató la semana pasada luego de que Moreno anunciara una serie de medidas de austeridad con las que asegura que el país mejorará su debilitada economía. La que más rechazo ha generado es la suspensión los subsidios a los combustibles, que por unos 40 años permitió que los ecuatorianos accedieran a estos a precios asequibles. El gobierno presentó un plan de seis puntos para abrir unas conversaciones, si bien los grupos sociales consideran la propuesta insuficiente, pues no trata los subsidios a los combustibles.